Y vea esto, imagínese usted estar esperando tranquilamente el camión, pero por la imprudencia de una persona termine en el hospital. Esto fue lo que sucedió a cuatro personas que sin deberla ni temerla fueron lesionados por un ataque con ácido. De esperar su camión a una camilla de hospital, así terminaron cuatro personas quienes resultaron con quemaduras en su cuerpo, luego de que un hombre sin mediar palabra les arrojara una sustancia que aparenta ser ácido sulfúrico. Ocurrió en los cruces de las calles Juan Pablo II y Chimborazo en la colonia Belisario Domínguez en el municipio de Guadalajara. Se recibió un reporte de que a unas personas que estaban esperando el transporte público, iban caminando para abordarlo, los habían agredido, les habían arrojado lo que es aparentemente ácido. Cuando cuentan a cuatro personas, las cuales les hacen mención que un sujeto les arrojó una sustancia, al parecer ácido, y contaban con algunas quemaduras. Tras un operativo, el presunto causante, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, fue localizado horas más tarde en los cruces de las calles Esteban Loera y Santa Margarita, en la misma colonia. Al momento de una revisión, se le localizó una botella que contenía una sustancia que aparenta ser ácido. Este sujeto fue identificado por uno de los lesionados. La persona no platica mucho, simplemente se basa a que él traía una botellita con lo que parece un solvente. De acuerdo con el reporte de la comisaría, en la unidad de socorros, tres personas fueron dadas de alta tras una revisión, mientras que una cuarta tuvo que esperar para que sus lesiones le fueran atendidas. En tanto, el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía de Jalisco, donde se determinará en las próximas horas su situación legal. Celina Gómez, Fuerza Informativa Azteca.